Amigos míos, estamos ya transmitiendo y sobre todo quiero agradecerles bastante a todos y cada uno de ustedes porque estamos iniciando con un proyecto. Teacher TV están iniciando con un proyecto en la zona oriente del Estado de México y es la reforestación. Indudablemente no podría faltar pues quien nos apoyara y nos va a apoyar comparsas, nos va a apoyar exactamente grupos, chinelos al 100%. ¿Qué hace aquí la comparsa? ¡Unión Guadalupe! ¡Aplausos bonito! ¡Alguna porra para la comparsa! ¡Una, dos, tres! ¡Sin que te muera la misma bomba! ¡Sin que te muera la misma bomba! ¡A la tío! ¡A la pao! ¡A la misma bomba! ¡Unión Guadalupe! ¡Ra, ra, ra! Bueno pues quiero que venga de este lado José, que eres parte de Tecalco y bueno, él les va a dar la atención donde se van a cerrar los arbolitos. ¡Bienvenidos y al ratito Brinco de Chinelo! ¡Adelante! Mi nombre es José Guadalupe López, soy el representante de la comparsa Beberos de esta bonita comunidad San Mateo Tecalco, compartiendo el proyecto con el que está iniciando el Ticher. Estamos por la misma causa y qué bonito que se haya ganado ese tiempo para venir a apoyarnos tanto en la reforestación como para echar un ratito de brinco. ¡Sian bienvenidos! ¡Muchas gracias compañero! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme! Estoy en estos momentos ahora con comparsa Guerreros de aquí de Tecalco. Si se dan cuenta, esta es la muestra de lo que nosotros queremos dar inicio, la reforestación en la zona oriente de los volcanes. Muchísimas gracias a la comparsa Guerreros. ¡Ah, sí hermano! De todos, me voy a tener que ensuciar. Me voy a tener que ensuciar hermanos. Tenemos que reunirnos y que enfatizar que nos hace demasiada falta reconstruir otra vez esos pulmones tan grandes que tiene esta bendita tierra. Si no lo hacemos ahorita, llega más rápido la destrucción de esta misma. Sí, sí, sí. Ya está por acá nuestro delegado. Miren cuánta gente ya está llegando para reforestar. Con sus palas, nada más para que vean. No solamente venimos normalito. Me encuentro con nuestro delegado de esta delegación de Tecalco, don Freddy. ¿Cómo, verdad? Don Freddy, ya estoy sucio, así que venimos aquí a la chamba. Don Freddy, usted nos va a indicar dónde vamos a empezar a reforestar ya que va llegando la gente poco a poco. Allá en la parte de la olla, aquí para la barranca. Perfecto, pues vámonos. Allá en los espacios que estén libres hay que sembrar los árboles. Pues vámonos directamente allá. T-Certave, gracias. ¡Vete, don Beto! Un gustazo poder tener esta actividad en esta zona oriente de los volcanes. Y bueno, quiero llevar a escena exactamente lo que se está realizando en este paraje denominado La Hoya. Ahí tiene la otra pala. Así es como la gente está apoyando al proyecto de este magnífico encuentro entre la naturaleza y ustedes. T-Certave. Una familia que termina de llegar en su camioneta. Enhorabuena, ya con su palita. En el apoyo para poder darle pues esta representación de reforestación en esta zona conocida como el paraje de La Hoya. Bueno, pues ya se encuentra también la banda La Mamalona Nueva Imagen a quien le pido a través de mi compadrito El Ravi que nos deleite con una melodía mientras se está pues reforestando. Padrísimo el día de hoy, eh. Que estemos concentrados en este paraje. Amigos míos, bueno, pues ¿qué les parece si la banda La Mamalona La Nueva Imagen nos deleita con una melodía el día de hoy ya que estamos reforestando y estamos teniendo esta actividad con diferentes comparsas y sobre todo porque estas comparsas le dan una unión fraterna en ser amigos con padres y sobre todo ser chinelos de corazón. ¡Venga la banda! ¡Venga el sabor! ¡Venga la banda! ¡Venga la banda! ¡Venga la banda! ¡Gracias! 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 Vean nada más lo que es el amor al arte de venir a brincar chinele y aparte reforestar hasta en moto llegan quiero saludar a todos y cada uno de ustedes una iniciativa de un servidor de forma muy altuista todos pensarán inmediatamente que a lo mejor esto es político, esto no es político necesitamos personas que sean altuistas necesitamos gente consciente que en verdad vaya generando una responsabilidad y un hábito de sembrar por lo menos un árbol y es que es muy importante y necesario en este paraje denominado la olla en Tecalco estamos haciendo lo correspondiente sigue llegando amigos míos gente chinelera y vamos a darle la atención bienvenidos 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 ha llegado con nosotros los quexales vino el quexalito no vino si son taramas los campeones bienvenidos aquí va a ser la reforestación ya hicimos lo propio y de aquel lado pueden colocar sus vehículos ya que el rinco de chinelo va a ser exactamente de aquel lado bienvenidos enhorabuena gracias sale gestión aquí si gustas bajar el arbolito y de que lado hay que estacionarse bueno amigo ya están los cuchos vámonos los cuchos presentes aquí estamos muchísimas gracias gracias a ti por invitarnos estamos muchísimas gracias algo que desees agregar como ves esta iniciativa hay que estar prevenidos un poquito distanciados no pasa nada y hay que echarle un ratito a la brincada para desestresar y que no se olvide esta buena tradición por el chinelo aquí estamos presentes los cuchos presentes gracias gracias de aquel lado hay que estacionarse como ustedes verán están llegando de Jujucla de todas partes de Jiuctepé, Morelos no 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 me emociona poder compartirles esto muchísimas gracias de Jujucla y de tal Gracias por ver el video.